Hitler, posiblemente el apellido que más marcó el siglo XX, un apellido que tras la Segunda Guerra Mundial empezó a estar en vías de extinción. Muchas personas que se apellidaban así lo ocultaban, porque la verdad es que debe ser bastante impactante llegar a una entrevista de trabajo y decir Hola, buenos días, mi nombre es José Antonio Hitler y este es mi currículum. Pues todo esto podía haber sido de otra manera, porque el padre de Adolf Hitler se apellidó Sikl Kluber, y perdón por mi alemán, hasta los 39 años. Solo 12 años antes del nacimiento de Adolf Hitler. El historiador, Ayan Kershav, comienza su biografía sobre el dictador diciendo que el primer golpe de suerte que tuvo Adolf Hitler fue el cambio de nombre de su padre. Y bromea sobre lo difícil que hubiera resultado el saludo hilderiano con el Heil Sikl Kluber. Vamos a situarnos. Alois, el padre del dictador, nació en 1837 y era hijo de Mariana Sikl Kluber, una campesina soltera de 41 años. Mariana dejó vacío el hueco del apellido del padre en el registro bautismal y Alois llevará durante la mayor parte de su vida el apellido de su madre. 1842, 5 años después de haber nacido Alois, Mariana se casa con Johann Georg Hitler, de 50 años, que parece que reconoce la paternidad de Alois, aunque nunca de manera oficial y en ningún registro. Y la pregunta evidente es si este era el padre biológico, y ya os adelanto que siempre nos quedará esa duda. 1847, Mariana, la madre de Alois y por tanto abuela de Adolf, muere y en torno a esa fecha Alois se va con el hermano de su padre, Johann Nepomuk Hitler, a una granja de Spital a 25 kilómetros del lugar de nacimiento, la aldea de Strom. Y en este momento tenemos a Alois, de 10 años, adoptado entre comillas por el hermano del marido de su madre. Adelantamos 30 años y Alois había prosperado bastante, se había convertido en inspector de aduanas y su apellido durante todos estos años siguió siendo el de su madre. Y aquí se produce el cambio de nombre. Tampoco sabemos si fue una iniciativa de Alois o de su padrastro tío, que al no tener herederos varones parece ser que hizo una herencia a favor de Alois con la condición de que éste adoptase su nombre. Y el 6 de junio de 1876 se firma el documento de lejalización ante un notario y desde ese momento, Alois, 13 años antes del nacimiento de Adolf, cambia su apellido. Desde este primer momento, Alois escogió la forma que ha pasado a la historia entre las múltiples variantes ortográficas del apellido que existían, todas estas que veis por aquí. El propio Nepomuk fue bautizado con esta variante y se casó con esta otra, que significaban algo así como pequeño propietario rural y como hemos dicho, aparecen indistintamente en los documentos y fonéticamente son casi indiferenciables. Y la duda más evidente de la que antes hemos expuesto, ¿quién fue el padre biológico de Alois? Es decir, ¿el abuelo de Hitler? Pues nunca lo sabremos a ciencia cierta. Generalmente se acepta como padre biológico a Johann George, pero el hecho de esta temprana adopción por parte de su hermano cuando Johann todavía estaba vivo, ha vivado durante décadas las especulaciones. No solo por esta duda del origen de un personaje tan importante, sino porque si el padre fue Johann Nepomuk y ampliamos el árbol genealógico de Adolf Hitler, vemos que los padres de Adolf serían tío y sobrina y Adolf tendría el mismo abuelo que su propia madre. Pero bueno, este vídeo lo dejamos aquí porque era para tratar el tema del apellido. Si os interesa la historia también os dejaré un vídeo sobre el árbol genealógico de Hitler, sobre la familia completa y los escándalos familiares que hubo, entre los que aparecen el supuesto origen judío de este abuelo, que ya os adelanto que es falso, o la acusación, creo que está más conocida, de que Hitler hubiera matado a una de sus saurinas con la que supuestamente también tenía un romance. Si os ha gustado este vídeo dadle a like y si os interesan estos temas suscribíos al canal.